Muy buenas a todos, siempre se han ido con un poquito de valje y mira, le he puesto unos led debajo de la cama para que quede tu flama la cosa, eh Flipante, mira, mira los leds que le he puesto y una cosa increíble Bueno, el caso es que el día de hoy vamos a estar un poquito por casa, después de, bueno, tanto combate, tanta historia de estos últimos capítulos He ya estado cerrando un poquito más todo, pero esto, claro, esto está todo un poquito oscuro, está un poquito todo desastroso Sobre todo por el tema de, de, de que claro, como todo esto lo he tenido abierto, pues la madera se te va mojando, se te va estropeando Y tienes que estar arreglándola continuamente Bueno, el caso es que en el día de hoy, aparte de, de, de que está todo esto un poco oscuro y hay que iluminarlo Lo que quiero es que con todas esas cosas que desbloqueamos de los días anteriores, pues ir mejorando todo un poco Ir evolucionando ya lo que viene a ser nuestra infraestructura de, de cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el banco de trabajo normal teníamos que, eh, la tabla de cortar, teníamos el soporte Pero claro, ya tenemos la azuela, que esto nos va, pues nos va a mejorar la forja Luego también tenemos para el yunque y el refrigeramiento de forja No creo que me dé para todo, pero quiero poner un montón de cosas Quiero terminar de poner todo el tipo de colmenas que tenemos Y a su vez poner también el caldero, o sea que hoy, hoy se viene, mira, el caldero es con estaño Vale, eh, tenemos que poner una zona de comida Yo he cambiado el fuego de, de aquí en medio, que de hecho debería de poner uno por, por el tema de, de iluminación Pero bueno, el caso es que los he puesto un poquito más atrás, le he hecho una chimenea Que por eso de ahí las luces de led, eh, como mola Y me gustaría abrir esta zona para, para el tema de comida Pero ando sin madera porque no he podido farmear mucho Desgraciadamente no he tenido tiempo de farmear mucho Y, y tengo, de madera normal y corriente tengo un poquito, ¿vale? Un CD50 Y el resto es madera noble ¿Qué requiere todo esto? ¿Madera normal o madera, mira, madera noble Esto es estaño, esto es madera noble Bueno, pues al final no va a ir bien Mira, con este de madera no va a ir bien Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a colocarlo hoy un poquito así, a grosso modo Como el que no quiere la cosa Tengo un poquito de, de resina Que podemos dejar aquí, perfecto Vale, nos acercamos aquí que parece que hay un poco más de iluminación Y luego, eh, a ver, otra cosilla más Tema de iluminación, ¿no? ¿Qué necesito? Antorcha de pie, esta es la que solemos poner siempre Madera y resina Vale, este es cobre Cobre ahora mismo no tengo Y es una lastimita porque esto nos iba a venir muy bien Y quiero poner estandartes y cosas así para que nos mejore la comodidad Vale, esta comodidad de aquí Que nos va a dar más tiempo de, de, de bonus de energía O sea que, perfecto Vale, y la alfombra, también hay que poner la alfombra Y, y para poner un expositorio y tal Vale, vale, bueno, muchas cosas, muchas cosas Mira, y la mesa y las sillas y todo un poquito Vamos a empezar por mejorar las cosas Y luego la piedra angular esta sirve para que cuando juegas con más gente Pues no te puedan entrar en tu casa y abrir las puertas Los portales necesito más corazones de Sturling ¿Tiene que corazón de Sturling? A ver Tengo un corazón de Sturling solo Hay que ir a hacer más morrillas Y bueno, el mapa se quedó de la última vez Pues bastante bien Tengo dos zonas del segundo boss Que en el siguiente capítulo voy a dejar todo preparado para ir ya por el boss Haremos el, el barco Yo creo que este es el más cercano Sí, porque en el de abajo tengo que ir un poquito más lejos Así que nos vamos a ir aquí a la zona de arriba Y aunque todavía me queda por mejorar Toda esta zona de montaña Una auténtica locura todo lo que tengo aquí Bueno, ya sabéis que los mapas son procedurales Es decir, que se generan aleatoriamente Y te puede ser una isla más grande, más pequeño Cambiado, izquierda, derecha O sea, que esto es una auténtica locura Bueno, nos centramos en lo que tenemos que centrar Vamos a ver Vamos a construir lo primero el caldero ¿El caldero? ¿Vamos con el caldero? Venga, vamos con el caldero Elaboraciones Venga, el caldero, 10 de estaño Venga, y luego ya lo colocaré yo y haré la sala Y así tampoco se nos hace demasiado largo A ver, estaño A ver, si es que no veo un pijo O sea, he cerrado y no veo ni un pijo Es una auténtica locura esto, ¿vale? Venga, a ver Vamos aquí al 8 Creo que tengo el este Pum, el caldero Vale, fabricadito Fabricadito Vamos a poner el caldero aquí de momento, ¿vale? Vamos a poner aquí ¿Y qué nos da? Caldero Malta saluda Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Malta Mermelada Bueno, 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 bueno ¿Qué de cosas se puede hacer? Tienes que encender un fuego ¡Ah! Vale, 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 vale Pues espera Espera que el caldero se viene aquí, ¿no? Entonces, entiendo Falta en requer Píllate eso Ahora Ahora sí, ¿no? Ahí estamos El caldero El calderito Demasiado Ay, calderito El calderito ¡Bueno, rico! Tengo que poner aquí una vallita Para no pasarme al fuego, ¿sabéis? Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver Malta saludable Que se hace con diente de león Fresas, arándanos y miel Vale, de miel importante Tengo que poner más, ¿vale? Y esto ¿Te pone lo que te genera? ¿Lo que te da? No te pone lo que te da, ¿no? Eso sería interesante saberlo Luego tenemos aquí Resistencia de veneno Importantísimo también, ¿vale? Con cardo Con el carbón Vigorizante Vale, este A ver Entiendo que es saludable Te mejora la vida Resistencia al veneno Vigorizante Para que te dé más estamina Sabrosa Me imagino que te dará Más vida, ¿no? Más cantidad de vida Entiendo O quiero entender, ¿sabes? Se tiene que fermentar Uh, uh, uh Y mermelada de la reina Que esto es la clásica mezcla De frambuesas y arándanos Ah, bueno De todas maneras Digo, ¿qué es lo que te da? Vale, nunca te lo dices aquí Vale, esta te Te da vigor Salud Lo único que te especifica es esta Y duración 1200 segundos, ¿eh? Dos puntos de vida por tic Escucha Esto lo hacemos en un momento Pilla arándanos ¿No tengo arándanos? Pilla arándanos Y nos hacemos una comidita aquí Rica Del tirón ¿Dónde tengo yo Aquí comida? Uh, tengo solo dos No me digas ¿Cuánto requiere? Ocho Lo tenemos Aquí ir a por arándanos Bueno, más cosas Más cosas A ver Esto Se va a venir la comida rica aquí Oye, se está haciendo de noche Es cosa mía Se está haciendo de noche Vamos a hacer una cosa Vamos a dormir Eh, tranquilamente Vamos a hacer que sea de día Ojito lagazo ahí al guardar Autoguardado Los lagazos que tira, ¿eh? Eso se lo he visto a todo el mundo Los lagazos que da eso Y ahora vamos de día, ¿no? Que amanezca un poco Y tengamos un poquitito más de luz Que parece que no Pero oye Que la cosa fluye y esas cosas Venga, sí Ya está Buenos días Buenos días por la mañana Venga, estamos calentitos Sabrosos Venga, estamos aquí Ahí, comiendo cosillas Perfecto Vale, entonces a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ya nos pondremos con el tema de la cocina A ver, tenemos esto Necesito tres de bronce Que no tengo Y madera noble El tema es el bronce Que no tengo El cobre No, bronce sí Lo tengo es cobre Vale, perfecto Vale, tres de bronce Ok Entonces Vamos a ver ahora Vale, banco de trabajo Lo vamos a poner por aquí Porque ya que es para mejorar el otro Ahí Voy a pegar un poquito más a la pared Sí Vale, perfecto Banco de trabajo De nivel cuatro Buenísima Buenísima Venga, a ver No sé si lo utilizaremos mucho más adelante o no Pero bueno, ahí está la cosa Luego que tengo por aquí Esto que necesita Cobre Eso ha sido un problema Vale, bronce La forja Para mejorar la forja Vale, esto lo que vamos a hacer es ponerlo en la pared Yo suelo poner Por ejemplo Tal que aquí Y ahora la La mejora Aquí Elaboración Ahí Y te lo pongo Aquí Ponemos aquí encima Eso es Ahí está Y así no te ocupa Espacio en el suelo Y ya está Forja de nivel dos Perfectísimo Perfectísimo Para mejorar el hacha El pico y todo Vale, ¿qué más nos queda? Esto es un upgrade En toda regla Vale Necesitamos diez de cobre Para el rollo De mejorar la forja Con el cubo Y madera noble Claro que cobre Cobre no tenemos, ¿no? A ver ¿Dónde tenemos las minas de cobre? Esta está gastada Esta también Podría buscar alguna más Pero el resto ya están bastante lejos Bueno, voy a intentar buscar un poquito de madera Un poquito de cobre Y volvemos enseguida Vamos a hacer aquí de taxistas chinos Ahí estamos Abrimos las puertas Como me gusta Cuidado porque el carro este sufre Vamos Es de papel el carro este Voy a ver si encuentro algo de cobre Y vuelvo Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a la obra aquí Amasando todo lo que he traído Vamos a meter por aquí el carbón Ahí, aquí Sale de aquí Esto es una producción espectacular Sale de aquí Nos metemos por aquí Juntamos un poquito más por acá Y va saliendo por aquí Con lo cual ya tenemos Un par de cobre Ahí está bien Ahí está, ahí está bien Nos quedamos un par de cosillas Solo por hacer Para terminar de ungradear Todo lo que podemos de aquí Así que vamos Vamos a ir a ello poco a poco En primer lugar tenemos Quitamos diez de cobre Y cinco de bronce Vale El bronce Tengo ya los tengo en inventario Con lo cual hay que coger Resina y madera noble A ver ¿Cuánto me he traído de por ahí? Me he traído tres nada más Vale, vale, vale Y madera Esta es la madera noble, ¿no? Sí, 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 sí Madera noble Perfecto Voy a pillar un poquito más de resina Que creo que tengo algo guardado No me hagan mucho caso Bueno, espectacular Espectacular la resina Que tenga guardada Bueno, a ver Vamos a ver Tenemos ya para hacer El fermentador El fermentador Imagino que podemos ponerlo aquí Sin ningún tipo de problema Vale Aquí Tal cual Y esto se me llena un poco de humo Porque también te digo Que me gustaría A ver si me da No tengo mucha madera Si yo le meto aquí A ver La de la vuelta Eso es A ver, crack Ponte Ahí, al lado de esa Vale Eso por un lado Si lo bajo un poco más Va a ser mucho O le meto una pequeña Le puedo meter una pequeña, ¿no? Y esto va a hacer que Que el humo Ahí Esto va a hacer que el humo En vez de quedarse aquí Suba más hacia arriba Y no salga por este espacio De aquí arriba Con lo cual Eso va a gestionar el humo Bien para arriba Así que eso Y toda esta capa de humo Que tenemos por aquí Se irá disipando Y tengo a mano Para bien meterle combustible Fuego O lo que sea Perfecto El fermentador Dice Añadir objeto Vale, hemos visto Que para fermentar A ver Demasiado lejos Aquí Ok Me dice que había Mira, se tiene que fermentar Lo que pasa es que no tengo arándanos Si no hacíamos uno Uno de estos de malta saludable Para que se fermente y demás Y lo poníamos ahí del tirón Vale, mientras que se van fabricando Los objetos que tengo allí atrás Vamos a coger en el tema comida Aquí, que tengo yo las abejas Perfectísimo Perfectísimo aquí las abejas Estupendísimas las abejas Y vamos a hacer un No sé si tengo madera También te lo digo, ¿eh? Porque yo me vengo aquí arriba Vamos a hacer, vamos a hacer Pero si no tengo los objetos necesarios Poco vamos a hacer Pero lo conseguimos en un momento A ver Terminamos Vale, no me queda más que meter Quieto Ahí Ahí lo tenemos Vale, tenemos el cobre Tenemos uno de bronce Vale, el de bronce lo voy a guardar Que de momento No, cobre Aquí bronce Guardamos uno de bronce Y nos queda solo de aquí Esto es el update total Vale Aquí ¿Qué nos queda? Vale 10 de cobre 25 de madera noble Vamos a pillar más madera noble Vale Esto vamos a pillar efectivamente La mitad Con lo cual esto lo bajamos Vale Tenemos el cobre La madera noble Esto es el núcleo de madera Que lo vamos a dejar aquí Ok, 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 ok Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos A ver Vale Y nos quedan Los 10 de cobre, ¿no? Perfecto Tengo 6 de cobre ¿Tenemos ya los 10 o no? 6, 7, 8 Vale Nos faltan un par más Vale Necesito Necesito más carbón Así que tenemos que meter un poquito de madera aquí Vamos a tener que ir a por maderita ¿Cuánto cobre tenemos? 9 Nos faltaría uno más Nos va a faltar uno más Qué lástima Bueno, venga Échame un poquito Porque tengo dos de madera Voy a pillar un poquito de madera ahora Y vamos a construir Pues todo lo que viene Es en las colmenas, ¿no? Las colmenas que me piden 10 de madera cada una Sí, hay que hacer un farmeito aquí rico Venga Sácame uno más Sácame uno más Que con un lingote más apañamos De momento Para el momento adecuado Digo, vuela las luces, ¿eh? Mira, mira, mira Cómo sale la luz de ahí Del fogón La coche increíble Vale Me parece que son dos de carbón Por cada lingote Si no recuerdo mal De hecho, si estaba vacío Con lo cual, hemos metido dos Tiene que salir un lingote No hay mucha más historia Perfecto Ahí lo tenemos Venga, este Para que siga ahí funcionando Ok Ya tenemos Los lingotes Tenemos los núcleos Yo creo que ya tenemos Todo lo necesario Lo comprobamos Sí, 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 sí Para el refrigerador De la forja Vamos a hacer lo mismo Que la otra vez Vamos a poner aquí Esto nos pide Uno de madera nada más Vamos a poner Soy consciente De que no se ve mucho, ¿eh? Pero esto Lo acabamos rápido Lo acabamos rápido Ya lo veréis, ya lo veréis Pum Subimos aquí arriba Ponemos el cubo Tal que aquí No me deja poner Porque está Está muy alto Pues escucha Le pongo Le pongo la maderita Un poco bajo Si no Escucha Se lo pongo aquí Tampoco hay que discutir mucho O sea Tampoco hay que discutir mucho No me va a dejar Bueno pues mira Se lo pongo en el suelo Ya está ¿No? Tampoco me deja Aquí en medio Sí, ¿no? Bueno pues mira Se lo pongo aquí ¡Hala! Ya está Se lo va a poner tiquimiquis Lo dejo ahí Y listo Vale, esto está oscureciendo mucho, ¿eh? Vale, forja de nivel 3 ya Espectacular Ya tenemos la forja a nivel 3 Vale, voy a echarme un sueñecillo Para que se cambie de día Voy a pillar madera Y nos vamos a poner Acto seguido Con todos Los paneles de abeja y demás A ver cómo Cómo lo gestionamos Para que eso fluya Y con arte y alegría Bueno, ya está cogiendo Un poquito de maderita Ya tenemos esto más o menos controlado Aquí tenemos un panel Que pusimos en la otra ocasión Nos da un máximo de 4 Pero mi pregunta es Si yo lo quito Me da la abeja reina Y me da todo Sí, ¿verdad? La abeja reina Perfecto, perfecto, perfecto Vale, voy a colocar aquí 3 postes Y vamos a ir colocando aquí Un poquito lo que viene a ser De corazón, ¿no? Mr. Lani no Aquí Vale, para que nos dé el banco de trabajo Eso es Quiero colocarlos Arriba del todo Ahí estamos Eso es Y otra abajo Me da un poco de cosa Bueno, no Porque te iba a decir De que lo ataquen y demás Pero el otro ha estado tirado Ahí en el suelo Y no ha pasado absolutamente nada Vale, ya tenemos 6 colocadas ¿Me da para colocar alguna más? Sí Si me lo curro un poco Puedo colocar alguna más A ver, construcción Le ponemos un pilarito Así por aquí Le aprovechamos la montañita A poner el de arriba Eso es Y a ver para cuántos nos da Para... Bueno, para 3 sí que nos daría, ¿eh? Bueno, vamos a ver Vamos a poner 1 Ahí, lo más alto posible Ahí Y otro un poquito más abajo Ahí, perfecto Bueno, pues ya tenemos 8, ¿no? 4 y 4, 8 Perfecto Nos quedaría para poner Por lo menos un par más Tendríamos si quisiéramos Que incluso A ver Que esto Si yo quisiera ahora Así tranquilamente Por los loles Ya lo colocaré mejor, ¿vale? Pero si yo quisiera Por los loles Bueno, aquí Desde aquí sí me deja Yo puedo ponerle Otro aquí con el este para afuera Ahí Otro A ver Ahí Me falta Me falta madera ya, ¿no? Vale, ya tengo madera Perfecto Pero bueno, aquí teníamos Un montón de paneles En su día lo que haré Será hacerle como Como una sala de apicultura En la cual pues estarán Todos estos postres puestos Y demás Pero ya más cerrados Bien climatizados Y más accesibles, ¿no? Y a partir de aquí Bueno, pues que poco a poco Se vaya haciendo la miel Tranquilamente Cuatro de miel por cada uno Cada vez que lo recoja Pues no va a estar No mal Se puede recoger antes, sí Pero yo prefiero recogerlo Cuando tengan cuatro A full de Estambul Y con eso vamos a tener Producción de miel Y hace bastante que no me atacan Así que va bastante la cosa Va la cosa bastante guay La verdad Bueno, ya sabéis que Los colores estos de las maderas Básicamente porque se van estropeando Y si lo repara Pues vuelve a su color normal Aquí ya os enseño de todo Un poquito ahí Para todos los lados Bueno, ¿y qué nos queda aquí? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ya tenemos prácticamente Hecho todo lo de aquí, ¿no? Una cosa de cada Tranquilamente Todo Ya podemos mejorar Evolucionar Y nos quedaría Toda esta zona de aquí Que bueno, pues tenemos A ver Madera noble Madera noble Madera noble Madera noble Aquí necesitaríamos un poquito más de cobre Vale, clavos Madera noble ¿Cuánta madera noble tengo? Que nos iríamos aquí a poner Uh, aquí tengo Estaño Que extraño, ¿no? Que tenga ahí estaño El chastaco del día Madera noble Pon, pon, pon Quitamos esto de aquí Vamos a meter aquí En lo de la comida Que he cogido esto y esto Vale, y ya Y ya colocamos esto Esto es mi día a día ¿Sabéis? El tenerlo todo bien, 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 bien ¿Dónde están las plantas? Aquí abajo ¿Cuántas plantas tengo? Bueno, va bien Va bien de plantas Va bien ¿Podemos tener más? Sí, pero va bien de plantas Y el tema comidita Que por cierto Tengo que ponerme a cocinar Que me estoy quedando sin comida Bueno, a ver Dicho todo esto Vamos a ir Ambulando un poco, ¿no? La cosa Ay, necesito Necesito Cuero, cuero, cuero Dame cuero, dame cuero Dame, dame cuero de este Pero dame la mitad Me va a sobrar Pero dame la mitad Vale, que se, que se note A ver, este Va a ser el rollo de la cama Vamos a reparar esto Ahí, que se vaya, que se vaya viendo El suelo un poquito mejor, ¿no? Ahí, que ahora que está cubierto Pues va a durar bastante más Y se va a deteriorar Mucho menos Ahí, que se vea Curiosón Venga, un poquito más de esta Mira, vamos Eso es Eso es Ahí, ahí Eso es Lo dejamos curioso Ahí Ya se ve más marroncito todo, ¿no? Esto ya es otra historia La pared ya nos podemos arreglar La otra Bueno, sí Que si quiero poner Las historias esas Uh, los clavos Tengo que coger los clavos Bueno, la casa está un poco me Pero, pero está Vale Me vuelto luego con la casa Es una Una cosa espectacular Hacer la estructura Siempre que hagáis una casa Hacer primero la estructura Toda la estructura Y luego ya le ponen Los panelitos, las historias y demás Porque si no es un auténtico lío Hacerme caso Esto ya Consejito del tío Mike Vale Necesitábamos Aquí en bronce, ¿no? Sí Vale Nos llamo de esclavo Por el que dirán Bueno, 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 bueno Vale, a ver Entonces Tenemos que Tenemos que poner aquí para poder construir A ver Teníamos para poder construir la alfombra, ¿no? A ver Decoraciones Vale, la alfombra La alfombra yo creo que aquí a los pies de la cama Pues siempre viene bastante bien, ¿no? Perfecto Tenemos la alfombra ahí Que suba comodidad Mira, ya tenemos comodidad nivel 5 O sea, espectacular Vale, luego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una silla Que la A modo A modo mirador ¿Eh? A ver Usamos la silla ¿Eh? ¿Qué os parece? A modo mirador Para mirar por la ventana Para ver si es de día, de noche O lo que sea Eso Ni tan mal, ¿no? Mira, comodidad 7 Ojo, dos puntos que nos ha subido ahí Vale, luego creo que había un bugueito Que si ponías, por ejemplo Ehh Taburetes Como que daban menos comodidad Y por ejemplo Si tú pones una silla Que dé comodidad 1 punto Y otra silla Que ponga comodidad 2 Te va a sumar la de 1 punto Siempre la de menor Si no la han corregido todavía Pero bueno, eso ya veremos Vale, el taburete, por ejemplo Mira, tenemos comodidad 7, ¿no? Tenemos comodidad 7 Y en cuanto he cogido el taburete Me ha puesto comodidad 6 Si yo vuelvo a coger el este Comodidad 7 ¿Habéis visto? Espectacular O sea, que los taburetes estos No hay que ponerlos Y luego tengo un banco ¿Ves? Que si pongo el banco Me baja la comodidad Porque se supone que lo detecta Como de menor rango Vale, y la mesa sí La mesa ya Comodidad 7, ¿no? Perfecto Vale, lo que vamos a hacer Es poner la mesa abajo Eso cuando lo corrijan Pues ya pondremos taburete Mesas, historias y demás Vale, vamos a poner la mesa Aquí en medio De hecho la vamos a poner No sé dónde poner la mesa, loco Aquí en medio, venga Aquí Para cuando queramos comer y demás La ponemos aquí en medio Y a ver Estandartes Estandartes Los vamos a poner Bueno, es que los estandartes Hay que ponerlos arriba y abajo Pero bueno De momento A ver Podemos poner uno aquí Como por de madera Sobrados de madera Podemos poner otro Tal que aquí Y otro por aquí Y ahora Y ahora los estandartes Bueno, bueno Podemos hacer salas de armas Y todo Bueno, bueno, bueno Y sala de trofeos Y espectacular Espectacular Bueno, quiero llevarme Uno de estos Así por los loles Quiero llevarme A ver, yo creo Un ciervo verde, ¿no? La cabeza de un ciervo verde Y Venga, y la de Uno de estos Venga De momento De momento tiramos con esto A ver qué tal se ve A ver Como cabecero de cama Yo diría Vamos a poner esto Al frente del pico Yo diría Ahí lo tenemos Como cabecero de cama Como se te caiga eso en la cabeza Te escucha Te destroza vivo Vale Esto Lo vamos a poner aquí Eso es Qué bonito está quedando Qué de colorines Y Luego Vamos a poner esto Tal que aquí Uy, qué chiquitilla queda esa A ver No me mola Porque queda muy pequeño Con respecto a los otros Vamos a cambiarla Ven, ven, ven Vamos a cambiar este trofeo Es que este queda muy chiquitito Este Tiene que ser A lo mejor aquí Decoración aquí, ¿sabéis? En otra zona así Un poco más pequeña La del jabalí No sé si será muy grande A ver Vamos a llevarnos uno de jabalí Y vamos a llevarnos uno de ciervo Normal y corriente Y Y vamos a ver Vamos a ver Vale Esta es la de los que tiran veneno, ¿no? Sí Trofeo de enano Grichaman Ok, ok, ok Y esta Vamos a ver Vamos a poner el jabalí primero Por los loles También es pequeño Necesitamos un jabalí más grande ¿Alguien sabe dónde hay un pedazo de jabalí para cazarlo? Y le ponemos este aquí Que también es pequeño Vale, a ver Voy a dejar de momento ese jabalí Pero no me convence Quiero que sea algo con colorines y demás Que así como estos Que para que resalte de la pared Pero de momento dejamos ahí Eso y ya está Y vamos a ir aquí subiendo comodidades Esas historias Y tranquilamente Ya tenemos comodidad 8, ¿eh? Poco se habla de esto Y Y no me va a dejar Pero Ah, sí, sí me deja Ah, porque tengo carbón Ah, no Me falta cuero normal Y carbón Cuero normal Y carbón Pues vamos a poner una de estas Más que nada porque Cuero normal No voy a tener Quito Carbón no tengo Cuero normal Sí que tengo, evidentemente Y Y Y Y Y Espera, ¿tengo madera normal? No Eh, esto era piedra, ¿no? Sí, esto era piedra Vale Vamos a ver si tenemos Cuero afuera O esa Carbón afuera Si no, gestiono un poco más Ahí Echando madera Noble Echándolo todo Si es que Vale, 3 de 10 Ok, ok, ok Vale, entonces Esto, ¿qué me requería para esto? Ah, mira Para esta Tengo para hacer las de colorines estas En vez de las negras Que a lo mejor quedan como muy oscuro Necesito cobre, madera y resina Bueno, se viene Se viene, ¿vale? Se viene, se viene Vale, vamos a hacer las rojas estas No vamos a coger el carbón ese Ventanaos para arriba Vamos a dejar Dejar un poquito de decoración aquí Esto Bueno, 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 bueno Lo que pasa es que no me mola mucho Porque, a ver Pero lo puedo dejar Ah, colgado de aquí Del techo Que bueno Para que se vea mejor No con otra cosa, ¿sabes? A ver, ¿dónde lo coloco? Aquí en medio sería una opción Para que le dé un poquito más de color Pero de momento lo voy a colocar ahí en medio Ahí Que le dé No, está bien Más o menos Más o menos cuadrado, ¿vale? Ya lo retocaré yo más adelante Para que quede perfecto y niquilado Y luego teníamos también para hacer ¿Qué era lo otro? Esto, ¿no? Necesito coger resina y madera normal Es que madera normal no tengo Tenemos un problemilla ahí Madera normal no tengo Bueno, voy a coger resina Coge un poco de madera normal Y lo hacemos 16 de 50 Y que necesito 2, 2, 2 Vale, ok, ok, ok Voy a coger madera Ahora vengo Vale, ya he pillado maderita Con lo cual ya tenemos para poner esto Y ya con esto Vamos a iluminar un poquito esto, ¿no? Que está la cosa ¿Cuánta madera tengo? Necesito madera Bueno, tengo bastante madera Así que podemos poner, por ejemplo Una Una por aquí Que ilumine toda esta zona Ahí, ahí, ahí Bien iluminado, bien iluminado Otro por aquí De hecho Faltan requisitos Ah, porque tengo que Ah, que me falta cobre Claro, me he venido Me he venido arriba Espérate, porque lo mismo el cobre Esto era bronce Esto era cobre Cobre Esto es el estaño Claro, lo mismo cobre no tengo Claro, efectivamente ¿Por qué iba a tener cobre, verdad? ¿Por qué iba a tener yo cobre para hacer eso? Bueno, yo creo que de todas maneras Que lo vamos a dejar por aquí Voy yo, ya a ver Me va a tocar esta noche Recolectar cobre Como si no hubiese un mañana Más que nada para tener Porque es que no tengo Él es el farmeo más lento que he visto El del cobre Es una cosa Porque el estaño se coge bastante rápido El cobre Me imagino que el hierro Y luego Subía Los demás metales Pues costará bastante más Pero bueno Ya tenemos en resumen La forja A nivel bastante alto Mira, la forja a nivel 3 Con lo cual la mesa Creo que la tenemos A nivel 4 Efectivamente Así que nada más Uy, una jarra Una jarra De mano Poder de bloqueo 4 Fuerza de esquiva 5 Bonificación de esquivar 1,5 Es ¡Scold! Una jarra ahí a tope ¿No? Chicos, qué cosas espectaculares Hace aquí Uh, arco de leña Uh, que manda muchas mejoras aquí Arco de leña Capa de piel de ciervo De troll Martillo El resto más o menos es igual Sí, ¿no? La lanza de siles Pi, 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 pi Las flechas íneas Las túnicas Sí, yo creo que lo demás Todo igual O sea, que ya tengo el arco de leña Bueno, 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 bueno Que si viene mejor arco 10 de núcleo de madera Y 2 de piel de ciervo ¿Lo hacemos del tirón ya? ¿Entendré? Núcleo de madera Piel de ciervo Ahí lo tenemos Pues espera Espera, espera Que se viene Porque aquí no tengo arco, ¿no? No, aquí no tengo arco Así que aquí podemos hacer El arco de leña Lo elaboramos Y ya tenemos nuevo arco Perfecto Buenísimo, ¿no? Buenísima Esta Y el arco de leña ¿Qué requiere? Vamos, núcleos Ok, ok, ok Aquí no tengo núcleos, ¿no? Ya lo mejoramos No, es una lastimita, ¿eh? Es una lastimita Vale, bueno Pues tenemos arco nuevo Con lo cual Esto lo vamos a cambiar Por este Ahí estamos Y este se nos va Al cajón Sí, sí, aquí Estas son armaduras Y estos son armas Vale, pues se nos va Al cajón De las armas Ahí está Y por cierto Este Va Aquí abajo Haciendo acumulación Bueno, pues yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Tranquilamente Bueno, vamos para arriba, ¿no? Claro, esta zona Tengo que iluminarla Pero bueno Como tenemos la cama Con led del neón Que se ve por la noche Ahora no lo has encendido Y ya está, ¿no? Esto es una cosa espectacular Ya Espera Si me pongo aquí Y me gestiona así Así se ve mucho mejor ¿Veis? ¿Se ven los ojos verdes Del otro lado? Tengo que hacerme Una corna menta más de esa De ojos verdes Para poner en la derecha Y va a quedar perfectísimo esto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más en el próximo Adiós, chao, chao Ya preparando para vos Preparando para vos